Hola, hoy voy a jugar una partida de Free Fire de Zombies La vamos a comenzar ya Todo está, a menos Hola, si me decía que si quieren que jueguen Minecraft ¿Mitan dejar... Si le like para que si quieren que juegue Minecraft Gracias por ver el video 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 Round 3 Nice Me han matado Y vamos para el cambio Para volverte a ponerte Good Y vamos para el video Voy a recargar porque no tengo balas Vamos, 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 vamos Ya vamos al radio del zombi grandote Del jefe pues Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar Porque pasa que necesitan muchas velas Pasa que necesitan muchas velas Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar Y también muchas velas para esta Ya Tal le falta la vida roja Voy a recargar Y también muchas velas Voy a recargar Y también muchas velas Voy a recargar Con la pistoleta Hicimos un guía Pues espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like Suscríbanse Y cliquen a la campanita Bye Chau 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 Chau